Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Araceli Creativa, mi nombre es Araceli, mucho gusto y el día de hoy nos encantaría mostrarles cómo podemos hacer unos bonitos percheros donde poder colgar nuestros bolsos o nuestras cachuchas, así que sin más rodeos vamos a empezar con el vídeo, manos a la obra. Y para los tamaños de corte de madera, eso sería según el tamaño del espacio que tengan ustedes nosotros por ejemplo vamos a poner aquí nuestro perchero para las cachuchas y en este de acá vamos a poner a nuestro perchero para las bolsas así que el tamaño sería, depende del espacio que ustedes tuvieran en nuestro caso decidimos aquí y aquí antes colgamos como podrán ver nuestras bolsas pero dijimos ya no, vamos a hacer algo diferente y algo más creativo así que por eso hablando con mi esposo dijimos vamos a poner manos a la obra y como saben a mí me encanta trabajar con lo que tenemos así que son materiales muy 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 fáciles de conseguir y aquí a continuación les muestro que ocupamos. primeramente lo que ocupamos son pinturas, ya saben que nosotros trabajamos con estas pinturas que tenemos aquí, con lo que tenemos nada más así que tenía esos colores, así que dijimos perfecto. Ocupamos también lo que es un desarmador o un, nosotros tenemos este desarmador eléctrico pero lo que ustedes tengan está perfecto también vamos a ocupar unas brochas, yo tenía estas dos de unos trabajos que hicimos pero vamos a ver cuándo las dos ocupamos creo que solamente vamos a ocupar una también ocupamos tornillos que sean un poquito anchos para que puedan traspasar la madera un molde para poder poner su pintura y guantes también vamos a ocupar para hacer unas pequeñas letras yo tengo esta pintura azul, tengo una brocha, vamos a ocupar y tijeras. Les muestro a continuación para qué tenía esto de unos trabajos que había hecho antes unas manualidades y me sobraron estos pequeños espacios que son los que voy a ocupar ya que voy a recortar este pedazo para hacer los moldes para poner la palabra familia y esto se me hace perfecto para trabajar con ello así que esto voy a ocupar y claro también lo que no puede faltar son nuestras maderas ya saben del tamaño y según el espacio de la pared que ustedes tengan estas son mis medidas para poder ponerlo y vamos a empezar así que manos a la obra con el proceso y lo que sí me gustaría mostrarles es que nosotros no compramos cosas caras trabajamos solamente con lo que vamos guardando y lo que no ocupamos miren las son las maderas no las compramos sino que aquí las teníamos guardadas y dijimos pues vamos a trabajar con esto ya que es para hacer algo para nosotros mismos y cuando lo hacemos nosotros siento que se aprecia aún más porque lo podemos decir yo lo hice así que empezamos ok primeramente vamos a proceder a pintar nuestras maderas por todos los lados por arriba, por abajo, por los lados vamos a pintarlo para que nos quede muy muy bonito nosotros vamos a darle dos pasadas así que ustedes según como la pintura que tengan según como vean se ocupa una o dos pasadas por nosotros vamos a darle dos ok luego al terminar vamos a proceder a dejarlos que se seque muy bien ya que para cuando lo pongamos no queremos que al tocarlo nuestra pintura se vaya a poner las marcas de dedo o algo así nosotros mismos estamos dejando que se sequen muy bien para luego comenzar a hacer nuestros percheros pero aquí ya están listos y pintados para comenzar ok a continuación vamos a quitar nuestros clavos para no dejar que nada nos estorbe cuando empecemos a poner nuestras maderas y aquí mi esposo está procediendo a poner las medidas de nuestro perchero en nuestro caso son 30 de alto y 25 de ancho ya está procediendo a tornillarlos vamos a tener en este primer perchero de cachuchas van a ser tres niveles para que no se amontone una cachucha con la otra y en lo personal me encanta como trabaja mi esposo porque miren aquí ya lo niveló con la escuadra y ese es el resultado miren se ve precioso ahora para nuestras siguientes tablas las medidas son de nosotros en este caso al tamaño que queremos son 46 pulgadas de largo por 22 y para nuestras segundas medidas vamos a proceder ya ven que el segundo perchero no lo quiero yo cuadrado sino lo quiero algo inclinado y para eso mi esposo está tratando de alinearlo de esta manera de esta tabla que tenemos aquí él va a proceder a tomar la medida de 12 pulgadas para poder ponerlo en el siguiente lado a 12 pulgadas más abajo de la pared y de esta manera nos va a quedar un poquito más ladeado que yo lo quiero así de esta manera miren aquí están las 12 pulgadas que les mencionaba y estas medidas de 12 pulgadas como les decía las va a proceder a poner del otro lado pero más abajito aquí les muestro miren en la parte de más abajo está poniendo las medidas ya que queremos aunque sea ladeado que no quede mucho chueco de una manera que nuestras bolsas se lleguen a caer para ahora solo a continuación va a proceder a tomar a empezar a atornillar perdón lo que es nuestra primera tabla de un lado e igualmente el otro como verán mi perchero va a quedar inclinado pero como les mencionaba así es como lo quiero yo miren va hacia arriba pero no es que esté chueco sino que así lo quiero yo perfecto y mi esposo para esto me está ayudando la cosa que le agradezco mucho 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 y así es como es el resultado final voilà miren se ve precioso a mí me está gustando mucho está tomando forma ahora a continuación les muestro el siguiente paso como ya saben yo quería solamente los moldes para formar la palabra familia le voy a poner familia I love you so voy a proceder a solamente a cortar de estos stickers que tenía a cortar los moldes de las letras para luego proceder a pintarlos y en algunos casos voy a volver a reusarlos para formar las letras ya que no tengo todos los los moldes que quiero así que van a ser voy a pintarlo una vez y luego los voy a poner para volver a pintar y formar la palabra al labio como verán miren lo voy a volver a reusar y aquí está así que sigamos y les voy a mostrar cómo colocarlos miren de esta manera así solamente con si no si recuerdan la pintura azul lo voy a pintar aquí y los voy a poner para que no se vean muy amontonados arriba unas letras y abajo otras y abajo otras para poder pintar todo aquí está ya pintado de azul y miren no estará perfecto pero créanme que nos va a quedar muy 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 bonito hecho por nosotros mismos y ya nada más esperamos que se seque para seguir pintando lo demás y nos quede precioso pero miren ya está agarrando forma y se ve muy 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 hermoso ahora a continuación les muestro el resultado final claro que ustedes les van a poner las letras que ustedes quieran ya sean el apellido de la familia o otras frases que quieran ponerle pero miren queda precioso hecho por nosotros mismos y eso es lo que más 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 me encanta cuando lo hacemos nosotros mismos lo apreciamos todavía más ahora solamente a continuación vamos a proceder a ponerle nuestros ganchitos para poder colocar ahí nuestras bolsas y van a ver que bien se va a ver tanto a nuestro perchero de las bolsas como a de las cachuchas ahí también los ganchitos y así es como va a quedar miren ya todo terminado aquí como saben no me quedo con las ganas de poder mostrárselos y aquí están mis ganchos puse tres en cada tablita en cada nivel y para colgar también la gorra de mi bebé miren ahí también va a estar pero miren como se mira de una manera muy sencilla muy bonita y podemos tener ordenados nuestras cachuchas mi esposo tiene varias cachuchas así que va a poder ahí poner cada una sin necesidad de estar amontonadas pero miren que hermoso se mira y como ya saben hechos por nosotros mismos que es lo que más me encanta e igualmente aquí les muestro mi segundo perchero miren está precioso me encantó y como me encanta repetirlo porque es cierto no hay nada como hacerlo nosotros mismos como tener algo y decir esto yo lo hice es para mí y eso es lo que yo hago junto con mi esposo miren está precioso aquí también voy a poner mi cámara a mí me encanta tomar fotografías y está quedando precioso mejor dicho nos quedó precioso tengo diferentes bolsas de diferentes tamaños bueno espero en verdad que este vídeo les haya gustado mucho a nosotros nos gustó mucho hacerlo y trabajar juntos por favor no olviden suscribirse y regalarnos manita arriba y nos vemos hasta el próximo vídeo bye